Argentina en Noticias Nuevo récord histórico de turistas extranjeros. En octubre llegaron al país 255.967 turistas, lo que representa un incremento del 24% respecto del mismo mes de 2009. Además, dejaron ingresos al país por 271 millones de dólares, un 17% más que en el mismo mes del año pasado. El Mercosur comenzará a trabajar sobre la evaluación de la calidad educativa regional. Para ello visitó la Argentina al ministro de Educación del Paraguay, Luis Alberto Riar, quien mantuvo reuniones con su par Alberto Sileoni para elaborar políticas de acción conjunta. El ministro paraguayo, además, cuestionó con firmeza las evaluaciones sobre calidad educativa realizadas por organizaciones extranjeras, porque no toman en cuenta las realidades de nuestros países. Muchas veces estas pruebas internacionales miden estándares y no miran los procesos políticos en materia de educación que se han hecho en nuestros países y por eso desdibujan los logros que estamos teniendo y también nos impiden ver realmente cuáles son nuestros problemas. Entonces, la idea que tiene Argentina, Paraguay, Brasil, también la gente de Uruguay, Colombia, es poder crear una prueba regional que pueda ayudarnos a medir la calidad dentro de los procesos políticos educativos de nuestros países y también nos pueda ayudar a trabajar junto a partir de las experiencias más exitosas en las diversas áreas. Tierra del Fuego sustituyó importaciones por 600 millones de dólares gracias a la fabricación de teléfonos celulares. Durante este año, se fabricaron en territorio fueguino 5 millones y medio de celulares que permitieron reducir a la mitad la cantidad de equipos importados. Las proyecciones para el 2011 anticipan que la producción alcanzará los 8 millones de equipos, todos ellos, de las marcas de mayor demanda en el mercado interno.